Tengo pasajes para esta noche. Nos vamos a Chile. Martín, no puedo, no puedo hacerlo. Claro que puedes y puedes dejar el pasado acá. ¿Estás loco? No me puedo ir así, así de repente. ¿Por qué no? Sí, sí, sí podemos. Podemos empezar de nuevo. Podemos olvidarnos de Ezequiel, de su familia, de las mentiras, de la violencia, de la cárcel. Nos vamos a Chile, a recorrerlo, a empezar de nuevo. No sé, no sé, Martín. No lo pienses tanto, ¿sí? Ya no lo pienses. Esta noche nos vamos y empezamos juntos. ¿Qué dices? Aprender.